Saludos mis amigos, espero se encuentren bien, miren, hoy andamos en otra bonita aventura aquí con nuestros amigos, un nuevo amigo que acabamos de invitar, le preste el quest para que se divierta un rato sacando fierritos cocinados o a ver si encuentra alguna pieza buena por ahí. Por acá anda nuestro amigo Javier, quien nos acompaña en esta aventura y nuestro amigo Fernando VII que por ahí anda también. Pues bueno amigos, vamos a iniciar aquí en este lugarcito, ya hemos venido algunas veces, para allá adelante están unas ruinitas pequeñas que por ahí se las voy a ir mostrando más al ratito. Pues bueno, está corriendo un poco de aire y ojalá nos deje la lluvia porque está muy nublado, miren, muy nublado, esperemos no nos llueva pronto, el aire está corriendo muy fuerte, espero me escuchen, estoy casi gritando, la verdad no se vayan a espantar por ahí. Bueno, pues vamos a iniciar amigos, aquí tenemos nuestro detector, el simples, el simples y ojalá y encuentremos algunas piezas bonitas. Bueno, nos vemos en la primera cosa. Bueno mis amigos, pues miren, como se veía como pueden ver, ya está sembrado, ya hay milpa aquí en estas parcelitas, ya no nos podemos meter tanto, es ahorita en la orillita donde se puede más entrar. Este, miren, por aquí me vine a dar mi primer tono, algo brincón amigos, ojalá y sea algo bueno. Miren, a dos rayitas me lo marca, voy a tratar de, espero que no esté al pie de la matita de milpa. Ay, miren, aquí está, aquí está encima amigos, es un clavito, pero es de bronce, con razón me daba una marcación así muy, muy, este, brincona, de, de, y tono también, miren. Ahí está, un clavito de bronce amigos, yo pensé que iba a ser como una medallita o alguna moneda de, de cobre. Bueno, excelente amigos, llevamos nuestro primer hallazgo, vamos a seguirle buscando antes de que se suelte el agüita, porque ya casi, ya casi se viene el agua. Bueno, si salen otras cositas, ahí se las voy a ir mostrando. Continuamos. Bueno mis amigos, pues miren, andábamos, ahora sí que donde no entra la máquina, en donde están las hierbas, los arbustos, pero acaba de pasar un señor y nos dio el permiso, miren, no sé si alcanzan a ver la camioneta por allá del lado, y nos dijo, denle, pero sin maltratar las plantas. Entonces aquí me vino a dar un tonito, y miren, ya lo rasqué, aquí está, es una bonita mancuernilla amigos, de bolita. Miren cómo está de sucia, wow, wow mis amigos, está enterita, miren nada más, muy bonita, wow, miren, excelente amigos, nada más porque no trae, ahora no traemos agua, porque el clima pues está lluvioso, está nublado, pero este, si no le daba una lavadita, pero miren nada más, excelente amigos, bonito hallazgo, me dio un tono de 20 a 27, ahí está. Bueno, pues muy bien amigos, ahí está un otro bonito hallazgo, voy a guardarlo para continuar, tapamos el hoyito, siempre hay que tapar el hoyito y tener mucho cuidado con las plantas. Bueno, si sale otro tonito, ahí les voy a ir mostrando. Bueno amigos, pues miren, aquí me vino a dar otro tonito, pero que creen que es algo ferroso, me lo sonaba arriba de 40 y vino a salir este fierrito todo oxidado, pero está algo curioso, porque miren, no le doble ahí, sino que estaba doblado, no sé, a lo mejor puede ser parte de algún arma, que yo me imagino, un arma antigua, miren, está, tiene como una cuchara, podría ser también, algún tipo de cuchara o no sé para que haya sido esto. Bueno, aparte amigos, déjenme tapar este hoyito, déjenme tapar este hoyito, miren, aquí hay otra cosa, no es algo de plástico esto, miren, yo creo que de las máquinas o no se, este, déjenme tapar el hoyito, y miren lo que hay aquí, a ver, déjenme guardo este fierrito, que no se me vaya a caer otra vez, miren amigos, la parte, no sé qué será esto, y acá hay otro pedazo de barro, miren, miren amigos, tiene forma, tiene, no sé, no, no es el cuello de, pensé que era de algún cántaro o algo, pero no, algo de barro, alguna patita, o no sé qué sería esto, bueno, vamos a ver esta piecita, miren, que es de cerámica, pero es como la parte de alguna patita, de alguna alcancía, o algo así amigos, miren, ahí está, wow, bueno, sigue siendo otro buen hallado, vamos a continuar amigos, a ver qué encontramos por ahí, lo que salga, ahí se lo vamos a ir mostrando, bueno mis amigos, pues miren, aquí me vino a dar otro tono, vamos a ver qué es lo que puede salir de aquí, dos, tres rayitas, creo que lo estoy viendo, no sé si será esto, ah, sí, miren, miren, aquí está, no estaba hondo y este, es un, una tachuelita, de esas que salen este, chapaditas en oro, una tachuelita de bronce, ahí está, miren, se le, se le alcanza a ver lo, lo chapado, lo amarillito, miren, ahí está, excelente amigos, no estaba hondo y bueno, otro buen hallazgo, continuamos amigos, a ver qué más sale, miren amigos, lo que aquí vino a encontrar el amigo Fer, dice que ya lleva, ya lleva, este, una buena pieza, una medallita, pero aquí le vino a salir una pequeña, una cascabel, miren, miren amigos, aquí está, ahí con cuidado, miren, así de chiquita, es una bebé cascabel, pero venenosa, miren amigos, qué hermosa está, miren nada más, wow, excelente, no la vamos a dejar ir tan pronto, no la, obvio, no la vamos a lastimar, pero para que la vea también nuestro amigo Javier, y hay que tener mucho cuidado amigos, porque ya ven que si hay, si hay viboritas, hay serpientes aquí, y estas son muy peligrosas, miren nada más, ahorita yo creo que por el frío, no se avienta, pero, este, pero si son muy peligrosas, cuando hace mucho calor, pues obvio y no se ven, se camuflajean con, con la hierba, con la hierba seca, y pues, con la tierra también, obviamente, miren ahí cómo se ve, ahí está amigos, voy a acercar el teléfono, para que puedan apreciarla bien, miren, miren, miren cómo se pone a la defensiva, miren nada más, bueno amigos, pues ahí la vamos a dejar, y vamos a continuar buscando más tonos, espero que encontremos algo más, bueno, si sale algún otro tonito, ahí se los voy a ir mostrando amigos, continuamos, ya por aquí están los compañeros, miren, bueno mis amigos, pues miren, después de ver a la viborita, la serpiente, que nos acaba de mostrar nuestro amigo Fernando, aquí me vino a dar un tonito, algo brincón amigos, si ya vendré mi talacho hasta por acá, miren, no está muy hondo, voy a pasarle primero el pinpointer, ah, miren, está encima también, y creo que va a ser otra tachuelita amigos, si, es otra tachuelita de cobre o de bronce, son de bronce creo, estas tachuelitas, que son chapaditas en oro, eran unos adornitos que le ponían al cuero de las mochilas que usaban, o algún mueble que ellos hacían anteriormente, nuestros antepasados, y pues miren aquí, aquí quedaban tirados, bueno amigos, excelente, pues bueno, vamos a seguir amigos, miren, ya vieron esas florecitas, están bien hermosas amigos, a mi como me encanta, esto de la naturaleza, miren, miren nada más estas florecitas que salen en esta temporada de lluvias, hay bastante, pues bueno amigos, ahí vamos a ir mostrando más cositas, a ver que más va saliendo, voy a darle aquí este pedacito, este, espero no me salga por ahí la mamá de la pequeña serpiente, continuamos, bueno amigos, pues por aquí ya pasó alguien rascando, no sé si sería el amigo Javier, o el amigo Fernando, pero aquí me dejaron un tono, vamos a ver que sale de aquí, de este tonito, vamos a ver, que es lo que pudieron haber dejado aquí, está enterrado, vamos a ver, vamos a pasarle el talachito rascando, a ver si ya salió, no está muy hondo, por ahí así, suena muy bien, bien, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, que cosa es lo que hay aquí, creo que es, al parecer es esto, ay, se me cayó el detector, al parecer es esto amigos, y es, está muy pesado esto, creo que es algo de plomo, es algo de plomo, vamos a ver, con razón lo dejaron, sí amigos, sí es algo de plomo, miren, ahí está, bueno, pues vamos a continuar, a ver si logramos encontrar algo, algo bonito por aquí, ahí se los, se los voy a ir mostrando, continuamos, miren amigos, aquí me viene a dar otro buen tono, pero me lo sonaba muy, muy bajo, o sea, era un tono fijo, miren, ahorita que ya le rasqué, no estaba muy hondo, igual aquí ya, ya vino a salir, hoy el amigo Fer ya encontró dos medallas por allá, donde anda, y yo aquí le voy a encontrar, otra parte de, otra tachuelita de las de, de bronce, miren, para ese botoncito, pero, es este, es otra tachuelita amigos, tachuelita de bronce, suena muy bonito, da un tono muy alto, al principio, y después como que cambia, pero ahí está, bueno, pues vamos a guardarla, y, ah amigos, no les grabé, esta pieza, miren, esta piececita, es un malacatito, bien pequeñito, miren, la pieza prehispánica, esta es una pieza prehispánica, voy a buscar, a ver, para, para, este, como se llama, quitarle la tierra aquí del hoyito, no, no, no se puede amigos, déjenme ver si traigo algún alambre por aquí, para, para ver si le podemos, quitar, he sacado muchos alambritos, muchos, muchos alambritos he sacado amigos, que no, no se los he grabado, la verdad no quiero hacer tan largo el video, y no quiero aburrirlos, que me digan, ay sacó puro alambre, pues, si sacamos alambres amigos, pero no se los voy grabando, así, este, todos los tonos, como les digo, para aprovechar también el tiempo, no se lo puede quitar, pero ahí está el hoyito, miren, no se le puede quitar la tierra, el hoyito está muy, muy pequeño, no entró el alambrito, bueno, este, ya lo guardé, entonces, como les comentaba, no quiero, este, hacer muy largote el video, y, quiero mostrarle piezas, pues, algo interesantes, les voy a, ah, aquí encontré otro, pedazo de malacate igual, miren, pero este tiene, tiene figura, algo liso, pero, no deja de ser alguna, una buena pieza también, esta, es la parte de, de un malacate, pero grande, bueno, este, entonces les decía, aprovechar el tiempo, porque, ya viene el agua, miren, esa parte de allá, se ve que ya, ya viene lloviendo, bueno, entonces, vamos a continuar amigos, y, a ver que más podemos encontrar, un ratito más, bueno, mis amigos, pues, aquí, tengo otro tonito, que suena más o menos interesante, miren, vamos a ver, vamos a ver en qué parte está, está por aquí, está muy hondo, vamos a ver, ja, es una lata de aluminio, bueno, continuamos amigos, ya salió una lata de aluminio, bueno, mis amigos, pues, miren, sigue corriendo mucho aire, pero, aquí me vino a dar, un buen tono, ya le rasqué, no estaba muy hondo amigos, miren, y, al parecer, al parecer, al parecer, amigos, creo que es plata, creo que es platita, mis amigos, miren, nada más, wow, qué emoción amigos, qué emoción, ya llevamos una macuquina, miren, una macuquita, sí amigos, una macuca de medio real, creo que está fechada, híjole, a ver, vamos a limpiarla un poquito, no, no, no está fechada, una macuquita, mis amigos, guau, excelente, excelente amigos, amigos, no olviden suscribirse, dejar un buen comentario, un buen like, compartir, este, y miren, gracias amigos, muchas gracias, por todo el apoyo, que nos han brindado, en este bonito canal, gracias por sus comentarios, por ver, y este, y pues, miren, ahí está una macuquita, de medio real, excelente, muy bien, vamos a, a seguir buscando, más tonitos amigos, a ver si sale, algo más, continuamos, bueno mis amigos, pues ya, se vino la agüita, ya se soltó la agüita, ya está, este, comenzando a, a caer, este, por aquí me vino a dar, un tonito, miren, vamos a ver, que sale de aquí, de este tonito brincón, no está muy hondo, vamos a ver, que es, ojalá y sea, otra, otra macuquina, ojalá, ya me cambió mucho, este tonito, vamos a ver, vamos a ver, con el, pin pointer, pero que es esto, si es esto amigos, miren, es un alambre, un alambre, todo retorcido, a ver, déjenme, voy a apagar el, el pin pointer, ah, miren, es este, como se llama, la cadena, donde, la cadena, de los frenos, de caballo, ahí está, miren, una cadenilla, bueno, era lo que me sonaba, por eso me daba, un tonito brincón, es un, un este, alambre bien, ferroso, bueno, pues vamos a, a continuar, con otros tonitos, a ver si nos deja la lluvia amigos, y si no, ya nos vamos a retirar, bueno, si sale otro tono, ahí se los, ahí se los muestro, bueno mis amigos, pues ahora si, ya nos vamos a retirar, ya se soltó, más el agüita, este, pues aquí, tengo un, un tonito, vamos a ver, miren, suena algo bueno, pero a la vez cambia, cambia el tono, vamos a ver, que es lo que pueda salir, de aquí amigos, ya para retirarnos, y no estarnos mojando, porque si no, nos vamos a, enfermar, vamos a ver, si ya salió por ahí, ya no vi a cuanto, me lo marcaba, este, pues bueno amigos, les vuelvo, a mencionar, que, que se suscriban, les doy, gracias a, a todos, todos los nuevos suscriptores, eh, saludos, a todos, un saludito especial, para nuestro amigo, el buscador, J.E., para nuestro amigo, híjole, se me olvida del nombre, pero, su canal es, buscando metales, GTO, Guanajuato, pues bueno amigos, aquí está esto, no sé qué será, a ver, dejen apago, dejen apago, el pinpointer, para que no esté, sonando el, el detector, el simplex, porque se pelean, es, creo que es algo de plomo, si es algo de plomo amigos, pero bueno, pues ya llevamos platita amigos, fue una buena aventura, por ahí nuestro amigo Javier, también dice que encontró, una macuquina, y, una aguja de plata, pues bueno, él no tiene canal, pero lo pueden seguir, en Facebook, como, Javier, ahí se me olvidó, igual el apellido, pero, bueno, en el próximo video, o aquí en este videito, les pongo, ahí este, como lo pueden seguir, en Facebook, bueno amigos, pues nos retiramos, nos vemos, hasta la próxima aventura, hasta, el próximo video, ahí les dejo unas vistas, de estas ruinitas, miren, bueno, pues hasta, hasta la próxima,